Y ayer pues tuvimos una sorpresa del señor Alvise, Alvise Pérez advierte que empleará mano dura contra los criminales. Vamos a escucharlo. España se ha convertido en la fiesta de los corruptos, de los mercenarios, pedófilos y violadores y hay muchos españoles que desde el anonimato sufren estas consecuencias cada día. Jóvenes sin posibilidad alguna de acceso a vivienda, ancianos sin capacidad alguna para defender sus propios hogares. Policías y guardias civiles siendo asesinados ante la indolencia de su propio gobierno. Homosexuales que sufren la homofobia de manadas extranjeras y mujeres que sufren las violaciones y agresiones sexuales de esas mismas manadas y todos aquí lo sabéis. Un desempleo estructural y el mayor paro juvenil de Europa. Un campo cuyos tomates ya necesitan más papeles para salir del huerto con un inmigrante ilegal para entrar en este país. Nos tacharán de radicales, nos tacharán de ultras y de cosas horribles, pero vosotros sabéis también como yo que somos. Somos gente positiva, somos patriotas, llenos de ilusión y fe en nuestras posibilidades como país y vamos a superar las divisiones de esta nación con mano dura contra el crimen y la corrupción. Y esa mano dura es cuando logremos el poder que creedme amigos míos, si no nos conoce la mayoría de España, le hemos sacado tres escaños y un millón de votos. Cuando nos conozca esta gran nación que es España, vamos a reventar las urnas de este país. Pues ahí tenemos las palabras ayer después de las elecciones, de los resultados electorales de Alvise Pérez. Alvise Pérez, ¿dónde podríamos meterle? ¿En un partido conservador, un partido identitario, en un partido antisistema? ¿Por qué ha tenido 800.000 votos desde su punto de vista y qué ha hecho que haya explosionado? Porque se ha ido con un megáfono por los pueblos de España, con un megáfono en las redes sociales, algunas entrevistas en algunos medios como en este, porque aquí entrevistamos a todo el mundo, pero sin ningún apoyo mediático y ha tenido un resultado espectacular. Bueno, yo creo que del caso de Alvise todo el mundo tendría que tratar de sacar alguna lección. Entonces, por ejemplo, en los medios siempre estamos con la cosa de que, bueno, los periódicos, los medios, las televisiones, pues en fin, lo que no existe ahí no existe en ninguna parte. Y eso es un error ya porque el mundo ha cambiado. Y ahora mismo hay muchas personas que no ven la televisión, que no oyen la radio y que incluso, lo siento, igual no ven ni su programa. O sí, no lo sé. Por eso nos tan bien informó. Lo que le quiero decir es que Alvise al final lo que tiene es una cuenta de Telegram con seguidores por un tubo, no sé cuántos son, muchísimos. Y bueno, pues él, con ese tono, que es un tono, cuidado, que tiene mucho mérito, o sea, y yo no me dolen prendas y felicito porque se lo ha trabajado y lo ha conseguido. Y no es fácil tener 800.000 personas que te voten y no es fácil, ya veremos ahora, cómo mantener eso, que ahora es lo más complicado. Yo le diría a Alvise que, bueno, cuando tienes que llamar la atención tienes que hacerlo de muchas maneras y a veces con brocha gorda, que lo haga todo con rigor, que es importantísimo. Él yo creo que, usted dice por qué, porque ha sintonizado estas cosas que estábamos comentando antes, ha sintonizado con mucha gente que tiene esos problemas, que tiene esa problemática. Inmigración, el tema de la agricultura, el tema de la ganadería y tantos otros. Los políticos, porque hay mucha gente que ve que hay una clase política que, pues, no sé, se dedica a estar viviendo de la política durante toda la vida, que eso también tenía que estar prohibido. Hay una cosa, dicen que el voto joven de los jóvenes de 18 a 35 años ha ido en masa a Alvise Pérez, pero claro, también están viendo una realidad de la ideología de género, en el sentido de que ahora un joven, si le denuncian por una violación, tiene que demostrar que no ha violado a su mujer, a un joven le aplican las leyes de ideología de género, de arriba a abajo, y es la criminalización, por ejemplo, del hombre, lo que está moviendo. Y ese voto ha ido a favor de Alvise Pérez. Claro, y efectivamente porque eso acepta a muchísima gente y, bueno, tampoco todo el mundo le ha conocido. Igual resulta que si le conocen más, pues tiene un mal recorrido. O no, ya veremos, hay gente quien dice que el caso de Alvise Pérez se va a parecer más a Ruiz Mateos que el de a Pablo Iglesias. Ya veremos. A mí me parece que desde luego ha dado la campanada y que ha sabido sintonizar con un montón de gente que tiene esa problemática. Luego dicen otros, no, porque es que, claro, lo que quiere es funcionar con bulos y tal. Bueno, yo le diría a Alvise Pérez, todo el esfuerzo del mundo por tener rigor en todo lo que hagáis. Porque si haces una denuncia que no está basada en algo riguroso, te has hundido. Te has hundido. Entonces, a partir de ahora, si quiere tener un largo recorrido, todo tiene que ser muy riguroso. Si quiere tener respeto, tiene que tener rigor. Esto es. Pues, desde luego, hacer el discurso este que haces, perfectamente, porque no, le funciona muy bien, pero con rigor. Porque si no, el fenómeno de Alvise Pérez durará prácticamente nada. Y además que tengo en cuenta una cosa. Es que si el sistema quiere hundirlo, irá contra él. Y el sistema no solamente es... El sistema, acuérdese usted, acabó con Gil y Gil. Le pusieron tropecientas... Y con Ruiz Mateos. Y con Ruy Mateos. Le ponen tropecientas querellas, fiscalía, tribunales, guardia civil, no sé cuántos, tal. Y en este caso, Europa incluso. Entonces, tiene que tener cuidado. No digo en el sentido de que vaya a cambiar su discurso, sino que trabaje con mucho rigor, porque van a ir contra él desde todos los ámbitos. Pues amigos, ahí tenemos las palabras de don José Antonio Vera, uno de los periodistas de mayor reconocimiento a nivel español. Y ese mensaje claro para que se hagan las cosas con rigor, que es muy importante.